Desde hace unos días está en la cárcel Carlos López Valdés, acusado por violación equiparada y corrupción de menores. Y es que hace años, usando su poder divino, violó a un niño de 11 años. El asunto ocurrió en los años 90 cuando el agresor sexual era el párroco de la iglesia de San Agustín de las Cuevas, al sur de la Ciudad de México. Años después, la víctima decidió no callar y denunció los hechos criminales. El caso de Jesús, como se llama la víctima, fue documentado por varios medios impresos y electrónicos e incluso llegó a la Santa Sede. Y las autoridades religiosas, en vez de entregar al sacerdote a la justicia para que pagara por su delito de violación, lo quisieron y está documentado. Fue pedirle al cura que atendiera su problemática emocional. Así, el criminal siguió ejerciendo su ministerio como si nada hubiera pasado. Meses después, quizá por la presión mediática, lo suspendieron momentáneamente la licencia sacerdotal. Además, le iniciaron un juicio canónico que duró varios años. Al final, el Vaticano le quitó el grado sacerdotal. Para la arquidiócesis primadas de la Ciudad de México, ahí quedó su responsabilidad. Nadie fue a la cárcel. Nadie pagó daño a las víctimas. Asunto cerrado. Error gravísimo. Lo que debieron haber hecho era poner al presunto criminal en la cárcel. En México no hay fueros eclesiásticos. Años después, el caso llegó a los oídos del Papa Francisco, quien le pidió perdón a la víctima en nombre de la iglesia en una misiva muy personal. Pero Bergoglio sabe que no puede haber perdón sin justicia y sabe que esos delitos se castigan severamente incluso a quienes los hayan ocultado. El caso lo tiene un juez penal en la Ciudad de México. Esperamos que el inculpado pague por sus crímenes cometidos. Eso no debe ocurrir jamás. Buenas noches. Gracias.